Cambia de ideas con Nono Hola, amigas y amigos. Desde el Ministerio del Ambiente les mando mi abrazo de Nono. Si pensabas que las personas que viven en la ciudad no pueden disfrutar o cuidar de los bosques, cambia de ideas y aprende más sobre ellos y los beneficios que tienen para ti. Para que viva el Perú, tiene que vivir el bosque, pues gracias a él tenemos fuentes de agua, indispensable para darle vida a todos nuestros ecosistemas y a la diversidad natural que nos caracteriza en el mundo. Por ejemplo, tenemos más de 130 especies de reptiles, más de 500 especies de aves y más de 2.500 tipos de orquídeas. El bosque nos provee alimentos variados y plantas medicinales. Todo eso está al alcance de tu mano, gracias a la marca aliado por la conservación del Cernam. Son emprendimientos sostenibles que contribuyen a la preservación de las áreas naturales protegidas y a la mejor calidad de vida de las comunidades nativas. Además de agua y alimentos, los bosques también nos surten de materia prima para la moda sostenible. Sí, por ejemplo, con la fibra del árbol ceiba, conocido como la seda vegetal, se confeccionan ropa y accesorios. También con el látex del árbol de shiringa, se fabrican suelas para zapatillas y sandalias. Son los eco y bio negocios del Minam, que permiten a muchas familias amazónicas vivir del bosque sin depredarlo. Anímate a conocer nuestros bosques amazónicos, secos y andinos. Con el turismo sostenible, aprenderás a amar y a proteger nuestro hogar. ¡Hasta la próxima, amigas y amigos! ¡Abrazo de Nono! ¡Cambia de ideas con Nono! Tierra, solo hay una. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2024.